A celebrar ya llegó el toque del mediodía 15 y diversión Es muy chulo Señores gracias por continuar con nosotros en este tu toque del mediodía Bueno ya son las 11 y 41 de la mañana Nosotros tenemos una imagen señor director De lo que sucede ahora mismo hace unos instantes En la parada del metro del kilómetro 9 María Montez Vamos a ver si señor director pues nos ponen las imágenes Mírenla ahí esas imágenes donde personas Mira el cúmulo de personas que desde esta mañana Pues llegaron hacia tomar el metro para ir a sus respectivos trabajos Y ahora esta nueva modalidad en el día de hoy Que todos deben de presentar la tarjeta con su cédula Y esa medida esto ha causado ese caos que ustedes están viendo en este momento Las personas pues se quejaban en el día de hoy Porque muchos llegaron tarde a su lugar de trabajo Así que ya ustedes saben esto es en el kilómetro 9 De la autopista Duarte en la parada María Montez Ahí están esas imágenes todavía a esta hora del día Eso está full de personas Y las personas quejándose De estas medidas que han tomado las autoridades De presentar lo que es la tarjeta La tarjeta de la vacuna conjunto con su cédula Ojalá que las personas Pues la medida está bien tomada señores La medida está bien tomada Lo que usted lo que tiene que hacer es llegar un poco más temprano A la parada A todas las paradas que usted vaya a tomar O en cualquiera que usted vaya a tomar Estas imágenes específicamente Son de la parada María Montez En el kilómetro 9 de la autopista Duarte Así que ya ustedes saben Al retorno de sus labores A sus hogares Pues ya tengan en mano su tarjetita Su cédula Para que este caos Que en el día de hoy Pues ustedes pudimos nosotros notar A través de las imágenes En el día de mañana O cuando ustedes vayan de retorno a su casa Pues no se armen Ya ustedes saben Que en todas las paradas del metro Va a estar un personal Del metro Conjunto con Salud Pública Diciéndole a ustedes Pues que presenten La tarjeta de vacunación Conjunto con su cédula Ojalá que esto baje un poco Y que las personas Pues vayan preparadas Con su tarjetita y su cédula Para que este caos No se arme Ojo con esto Es excelente la medida Porque todavía existen personas Que no se han vacunado Entonces esas personas Están expuestas Si tienen el virus Pueden seguir multiplicando Y eso es lo que queremos Que esto no se siga multiplicando Así que ya ustedes saben A tener sus tarjetitas De la vacunación Y su cédula Y su cédula a mano Para tomar el metro En la ciudad capital De esta República Dominicana Ahora vamos con nuestra compañera Videl Quintuarte A ver que más información No tiene en el día de hoy Adelante Mi compañera Videl Gracias Paola Así es Pero antes de hablarles Sobre el comentario Que les traigo El día de hoy Quiero recordarles a ustedes Que en el momento Que usted quiera estar fit En salud Si usted quiera ponerse Ese traje de baño Y lucir como debe de ser O quiera Exacto O quiera ponerse Su traje para ahora Para Navidad En las cenas navideñas Recuerden que No porque yo no tenía Traje de Navidad El fin de semana No lo puedo poner No Si yo me lo voy a poner Voy a traer una foto Entonces Así como Para cuando usted Quiera lucir Esos trajes navideños Con ese brillo espectacular Esos escotes espectaculares O ceñidos al cuerpo Diríjase al Goldstein Nosotros tenemos dos sucursales Una en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández En el segundo nivel De Palmares Mall Y la otra la tenemos aquí En la calle La Cruz En el segundo nivel Del supermercado Gran Porvenir En el Goldstein Tenemos las mejores maquinarias Y los mejores servicios Personalizados De entrenadores Pase por el Goldstein Para que usted Estén estas navidades Super fit Aparte del Goldstein Si usted desea Regalar algo A esa persona especial Ya sea por cumpleaños Boda Algún bautizo O simplemente porque sí Porque como le digo Todos los días No se necesita Una ocasión especial Para usted sorprender A sus seres queridos Y allegados Pues diríjase A Romanos Flowers En Gift Shop Allá tenemos Las mejores variedades De rosas importadas Tenemos claveles importados Girasoles Baby Bread Que es un follaje hermoso Eucalipto Y muchísimas más Pase por allá Porque Romanos Flowers Está ubicado en la calle Santa Ana Esquina Castillo Número 91 Donde una flor Lo expresa todo Y es que En las redes sociales Se ha causado Un revuelo Puesto que Una familia Ponienda de la Vega Que está acusada De narcotráfico Estaba vacacionando En Punta Cana Específicamente Con grilletes puestos Por favor Señor director Colóquenme la imagen Número 3 Para que el público Televidente Pueda ver De quién les estoy hablando Y a qué me refiero Con los grilletes Para los que no lo saben Los grilletes Son prácticamente Tobilleras Ahí en la imagen Se ve Tiene un círculo rojo Señalizándolo En lo que se le coloca A usted Cuando usted está pasando Por un proceso Con la justicia Regularmente Se ponen cuando Es medida de coerción Para que usted No pueda salir del país Y yo esté en el monitoreado El sitio En donde usted Se encuentra Se trata de la familia López Pilarte Quienes son imputados De integrar Una presunta red Sobre lavado de activos Provenientes Del narcotráfico Estas fotos Son mientras ellos Tomaban vacaciones En Punta Cana Al este del país En la imagen Se puede apreciar A José Miguel Y Miguel Arturo López Pilarte Utilizando los grilletes Electrónicos Que un juez Les ordenó Cuando les impuso Impedimento de salida Y presentación periódica Como medida de coerción Esteban Pérez Y ese representante Legal de esta familia Aseguró Que la medida de coerción Impuesta a sus clientes No le impide Recrearse Ni desplazarse De una provincia A otra Dentro de la República Dominicana Este Los imputados Miguel López Florencio Alias Miki Es señalado Como el cabecilla De la presunta Organización Fue favorecido Fue favorecido por el juez Del segundo juzgado De la institución Del distrito judicial De la vega Con una garantía Económica De un millón De pesos Mientras que a cada Uno de los hijos Del mismo Se le Igual que a su cuñada A la María Pilarte El tribunal Les impuso Un millón De pesos En efectivo Impedimento De salida Del país Y presentación Periódica Al ministerio Público Además el grillete Que ya les he mencionado En reiteradas ocasiones A un empleado De la familia Llamado José Antonio Román Una garantía Económica Por 10 mil pesos En efectivo E impedimento De salida Al exterior El expediente Dice que Miki López Y su familia Incluida la esposa Quien es diputada Amelia Pilarte Han realizado Movilizaciones En el sistema Financiero nacional Por más de 7 mil millones En los últimos años Parece increíble Ver como una familia Que tiene Grilletes electrónicos Colocados Como medida Como parte De una medida De coerción Dictada por un juez De un tribunal De la vega Donde ellos Son oyendo Vacación Pero Como les digo Da risa Pero no es ilegal El grillete Es para tener La localización De ellos Que hay que ver En la medida De coerción Que le tomaron A los hermanos Si tienen impedimento O sea Tienen impedimento De salida Del país Del país Pero ellos No le dijeron Que no pueden Movilizarse Ellos tienen Permitido Movilizarse En el país En el territorio Dominicano Si ellos tienen Pueden movilizarse En el país Pues entonces Ellos no están Haciendo nada Ilegal Ellos estaban Vacacionando Ellos están Vacacionando Si Roberto Lo escuchamos Si veremos a Roberto Ahí Ah ok Mira Lo estoy escuchando Mira lo que pasa Con el tema Del grillete El grillete Es una medida De coerción Que comenzó a usar Hace mucho En los Estados Unidos De hecho La gente Conoce La palabra Del grillete No porque Conozca El dispositivo En sí Que fue como Dijo Videl Que es un Dazalete Electrónico Que se le coloca Mayormente En el tobillo ¿Qué sucede? Esto depende Esto depende ¿Por qué? Le digo que depende Porque muchas veces Muchas veces El juez Te pone a cargo Una 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 fiscal Que le da seguimiento O del ministerio público A este Imputado Que tiene esta medida De coerción Me explico El imputado Por ejemplo De Estados Unidos Yo no sé si aquí Utilizamos el mismo sistema En Estados Unidos Tú tienes un Un custodio Que te hacen Entendimiento Y al cual Tú debes Pedirle permiso Y que te autorice La ruta O rango Donde tú puedas Movilizarte Por ejemplo Tú dices Bueno Yo tengo que llevar El hijo mío Al colegio Tengo que ir Al supermercado Entonces En Estados Unidos Te dan Esa ruta Y tú no puedes Ni siquiera Salir de esa ruta Porque ese dispositivo Electrónico Lo integra Un global Posición Un sistema De posicionamiento Global Con su sigla En inglés GPS Global Position System Entonces Con esto Te dan seguimiento Y te rastrean Para donde quiera Que tú te muevas Ahora Lo que hay que ver Como tú lo dijiste Vídele aquí también Paola No es ilegal Que ellos salgan A algún sitio Pero no creo No creo Que con un brillete Para tú salir A un resort A vacacionar Porque entonces ¿Cuál es el sentido De la medida de coerción? La medida de coerción Te limita a ti Y debe de limitarse Y tú Oigan esto Al principio Porque todo depende El permiso Que te dé La custodia Que te da El seguimiento Sobre este grillete El horario De tú estar en tu casa Y todo eso Lo que habría que ver La limitación Que tiene Esta medida de coerción Con este grillete A estos dos imputados Ahora bien ¿Por qué Ayer le pusieron Una medida de coerción De casos domiciliarios Con estos grilletes? Porque tienen Arraigo económico Que según El juez Entendió No hay Ningún tipo De amenaza De fuga Porque si no Le conocen Una medida de coerción Diferente Que es la prisión Que es la más difícil La más fuerte Que es la prisión Ya en cárcel Pero hay otros imputados Que tienen Arraigo económico Y están guardando prisión Como medida de coerción Pero recuérdate ¿Por qué Estos jóvenes? Recuérdate Que Que ellos Son hijos De personas Influyentes Una legisladora Por ahí Entonces Por ahí Comienzan Las relaciones Sí Sí Porque ahí Es que voy Si estamos Hablando de una justicia Independiente De derechos Me tiene que Medir a todos Por la misma vara Porque por ejemplo Ahí está En el caso Odebrecht En el caso Mimo Coral En el caso Antipulpo Y todos los casos Que han sonado Ahí hay personas Que tienen Arraigo económico Bastante suficiente Para no salir Del país O a todos Los condenos Grilletes Que sería una medida Yo estoy de acuerdo Con el billete Porque sería una medida Para descongestionar El sistema cancelario Las cancelarias Que están Están sobrepobradas Ahora bien ¿Qué seguimiento Se le está dando A esa persona Que tiene grillete? ¿Qué permiso tiene? ¿Qué autorización tiene Para irse para un resort? ¿Por cuánto día? Entonces Eso es lo que hay que Llamar la atención Y el juez De la condena O el custodio O la fiscalía O no sé O el ministerio público Que le da seguimiento Al caso De la condena Debe de saber Si la están cumpliendo O la están violando Con irse para un resort Por varios días Porque un resort Tú no vas por un día Entonces Eso es lo que Hay llamado Poderosamente La atención Roberto Tú sabes Que el único impedimento Que dictó el juez En la medida de coerción Es no salir del país O sea Que ellos tienen la libertad De poder moverse En el territorio nacional Sí, pero hay que ver Esa fue la única limitación Que se impuso En la medida de coerción Bueno, si es eso Y ellos pueden andar libremente Pues vamos todos a delinquir Porque si a mí me van a poner Una limitación No salir del país No Hay un fin de personas Que están deportadas Que no pueden salir del país Ah, pues Ah, pues yo me voy a ser millonario Si eso es la medida de coerción Que me van a dar La sentencia Pues Bienvenido sea Bueno A mí sí A mí sí Nosotros vamos a ver Si hacemos contacto Con un jurista Con un penalista A ver Qué nos dice Sobre este tema Para ver Si nos aclara Este tipo de Que no sea de la vega Exacto No, no, no Porque ahora mismo Estaba en la ciudad de la vega En un proceso Una litis En la que yo estoy involucrado Por un tema ahí ya familiar Y oye Me los abogados Me tocó un abogado vegano Que Dios me libre ¿Eh? Y mira que en la vega Son todos Son todos buenos Pero para eso Ya parecen algunos Que son agrios Nosotros Roberto Vamos ahora a la pausa comercial Para que ya te integres Que sé que estás ahí debajo Aquí al estudio Para que te integres Con nosotros físicamente Nosotros vamos a la pausa Y al retorno Pues hacemos conexión Con nuestra diáspora dominicana Que está en los Estados Unidos A través del canal 1014 Del canal América De Telecable Óptimo Así que vamos a la pausa comercial El retorno Pues tenemos mucho Todavía mucho más En esta hora Que nos queda De este Tu toque Del mediodía Aquí sí hay diversión Nos vemos en el próximo Vamos a la pausa comercial Vamos a la pausa comercial Vamos a la pausa comercial